Voy a cambiar, porque no me fío a que me lo mate. ¡Hostia! Tengo que atraparnos del tirón ya, eh. ¡Toma! ¡Toma, toma! ¡Hostia, chaval! Avalancha, fuego sagrado... Esos dos ataques por lo menos no me van a matar en el siguiente turno. Mismo destino. Venga, vete a tu casa, te va. Espero que no lo mates. ¡Venga! ¿Y eso tampoco? ¿Moku? ¿Hola? ¡Que le saca cinco niveles! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos un que más a mi canal. Yo soy Chico de Gatgenix y vamos a continuar con el episodio de hoy de Pokémon Gear Goal Random Locker. Y bueno, teníamos aquí, como veis, a Pepito y a Gordita, ¿vale? Eh, no sé si poner Milton Seadog como Pepito y Gordita. Vamos a dejarlo así porque igual la palabra le afecta a YouTube y no quiero que lo vea todo el tiempo, ¿no? Bueno, coordinar el equipo en lucha y veneno, pero de todas formas, el tipo de lucha y veneno, como es diferente, es random lock, no sabemos lo que nos va a afectar y lo que sí y lo que no. Así que tenemos que jugar con eso. Eh, tenemos un ataque super fuerte que se llama antojo y un ataque de ritmo que también parece ser que es bueno, pero bueno, es mejor llover hojas, lo que pasa es que baja la estaca especial. Vale, este tipo volador y ahora el de este que tenía estímulo esquivar y placar eléctrico que no quita una mierda. Eh, en fin. Veremos a ver si no sobreleveamos a Milton hoy y a ver qué pasa. Vamos allá. Dice que en la Torre Vespro hay fantasmas y que el movimiento tipo normal no afecta a los fantasmas. Muy bien. Coleciendo Pokémon, ¿tiene un Sudogudo? ¿Queréis cambiarlo por Dimitriflo? Eh, no. Los Pokémon que se intercambian crecen rápido, pero si no tienes la medalla adecuada podrían desobedecerte. Gracias por la info. ¿Qué? Escuela Pokémon, primo, ¿puedes enseñarte todo sobre los Pokémon? Eh, ¿me has llamado, primo, en serio, como si fuera un gitano? Los Pokémon tienen característica especial que se llama la habilidad. Se ve que viene determinada por especie. Muchas de ellas son muy útiles durante el combate. Ah, sí, es verdad. De hecho, mi Pepito tiene una habilidad que se llama... Evita el retroceso. Y Mirtan tiene fuga. También tienes que escapar de todos los Pokémon salvajes. Anda, mira. Pues mira, si hubiéramos leído... Eso... Podríamos haber capado del digle del capítulo anterior. Fíjate. Un Pokémon equipado con una valla puede usarla el mismo para recuperarse. Pero no solo eso. Hay muchos otros objetos que un Pokémon puede usar. Es muy difícil de apuntar a todos sin dejarse nada. Este manda apuntos de lo que dice el profesor. Debería recuperar también el escrito de la pizarra. Es que mi mejor es Pokémon con mi compañero. El Pokémon que he conseguido va equipado con algo. Oye, tú. Sé que es un poco arrepentido, pero ¿te parecería estar en un grupo? Si una parte de un grupo puede competir o colaborar con sus miembros. Es muy divertido. ¿Te apetece entonces? No. Vaya, pues qué pena. No apetece el grupo. Gracias. Vamos a ver... Pegaso, el líder gimnasio Pokémon de Dian Balba es magnífico. Heredado del gimnasio de su padre ha hecho un gran trabajo. Mira, aquí tenemos... A ver... Hola, ¿entras Pokémon con el líder del gimnasio? No. Ah, no, pues... Eso habrá que estudiarlo. Sígueme. ¿Dónde vas? ¿Está borracho? Hola. Yo soy profesor. Si quieres, puedes estudiar aquí. Hola, pues bueno. Ah, a lo mejor me da algo cuando ya le hablo aquí y luego viene y luego se va aquí, ¿no? A ver... Eh, soy yo, primo. Fantástico como son los Pokémon. Ah, se llama Primo. Yo pensaba que me estaba dando un gitano. Jajaja. Ahí en plan... ¿Qué pasa, su primo? A ti yo te enseñaré a ser mejor. ¿Quieres saber cómo ganar? Sí. Bien, a ti yo te enseñaré en combate el primer Pokémon de la lista de la salida de alta. Es decir, aquel que te acompaña. Y es más fácil si cambias el orden. ¿Quieres que te cuente más cosas? No. Me va a contar el rollo de... Se cambia no sé qué. Tiene en cuenta dos tipos, que no sé qué. En fin. Vamos por aquí. Bueno, espérate. Eh... La otra casa de aquí. A ver. En algún edificio, cueva o gente, lugar donde hay mucha gente. No se puede entrar acompañado de tu Pokémon. Pero siempre puedes hacerlo volver a su Pokémon. Usa los nombres de sus comidas favoritas. Quiero decir, como motes para tu Pokémon. A mi pillo he llamado Fresita. ¿Te imaginas ahora Fresita? ¡Dame una Fresita! En vez de darme una Fresita, le da un picotazo. Bueno. ¿Sabes que se pueden hacer marcas en el mapa del Pokégear? Y también se puede tomar nota. Yo también quiero tener uno, pero mi mamá me lo quiere comprar. Porque... A ver. Vamos a ver. Es un Vespo de 30 metros de altura. Parece que este taller se convirtió en un pilar de la torre. ¿Ves cómo se mueve el pilar? Arriba hay gente entrenándose. La Torre Vespo fue construida para entrenar Pokémon. Sola de los quesitos que llegan arriba tendrá movimientos fuera de lo común. Por mucho que luchemos la torre se guía en pie. Lo dicho. No quiero sobrelear mucho. y encima sube el ataque especial no afecta mucho el estrobar tío ¿pájarosado? ¿Para la tierra se acerque? ¿Es un mas TT? ¿¡pájarosado!? No pasa nada, no pasa nada ¡No pasa nada! ¿Está bien? al nivel 10 venga, vamos a seguir a ver, vamos a seguir Voy a cambiar. ¡Del tirón! Lo he hecho con fuerza, pero estoy débil. ¡Uf! ¡Nivel 10, tío! No sé lo que va a pasar, la verdad. Espero que con mucho nivel 12, ya te digo. Perdón, nivel 13 como mucho. Pero claro, es que... Si sobreveo mucho al 13... ¡Uf! Igual me estoy comiendo mucho la cabeza, ¿eh? Pero bueno, el caso es... Que quiero ir seguro y mirad lo que me está pasando. No sé ni a qué nivel evolucionar ha sido, la verdad. Porque como es random, no... Igual los niveles están iguales. Evolucionar dividiría el 16 o el 14. No sé, mira. Porque hemos derrota... Que la Torre de Aves creo que es un... ¡Plafi! ¡Qué guay! Mira, este está bastante bien. La caja eléctrico... Otro placaje eléctrico y listo. Vamos a ver. No importa. No importa... Esta es la mejor parte del Món slime... Esto ya no. Here, hay el proceso de la final de batia. Tenemos que continuar como esta, ¿verdad? voy a cambiar porque no me fío a que me lo mate hostia hola ¿habéis visto todo que le ha quitado? tengo que atraparnos del tirón ya toma 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 hostia chaval que casi muero te lo juro corderito vale vamos a ponerlo vamos a ponerlo ¡Gracias! oh todo y o i i ah i A ver que lo mire... Pepito, gordita y corderito. Vale. Voy a ponerlo directamente. Vale. ¡Gracias! 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 Ok... ¡Vale! ¡Gracias! ¡Ya está! Ahora lo vuelves a ver... Ahí está. ¡Eso tiene que ser mejor! ¡Eso tiene que ser mejor! ¡Espera! ¡Eso tiene que ser mejor! ¡Pero no tenemos nada! ¡Eso tiene que haber ido el vídeo para cualquier dia! ¡Esto es muy complicado! ¡Esto es que yo nunca he visto! ¡Esto es lo que voy a hacer! ¡Esto es lo que vi! ¡Hace aquí está! ¡Lo que va a ser! a ver voy a moverlo el primero para que pueda ser leveleado y subir, ¿no? que por cierto, no sabemos ni de qué tipo es ahora lo vemos es de tipo volador fuego y tiene danza pétalo hoja afilada 110 y 65 a ver, este ataque es muchísimo mejor pero, las estadísticas es más de ataque especial hostia pues entonces la danza pétalo es mejor tiene un ataque súper fuerte que no hace mucho daño porque el ataque es el ojea y luego la defensa defensa especial si más o menos están más o menos parejas hostia pero escúchame, escúchame la velocidad de este tío flojea un huevo, ¿no? míralo la mapa de todas chaval hostia pero flojea que te cagas ¿eh? pero flojea que te cagas no hace apenas daño no hace apenas daño ¿hola? ¡que le saca 5 niveles! ¿qué dices? ¿qué me estás contando? ¡que le saca 5 putos niveles! ¡y se lo ha cargado casi de un golpe! ¡le ha faltado nada! ¡eh! que esté un poquito más de vida nada más da igual que esta va un poquito menos de toda la vida tres cuartos quizás casi media no sé ¿qué le pasa? muy fuerte increíble yo no me lo creo y ahora tiene resquicio encima encima tiene resquicio encima tiene puto resquicio encima tiene puto resquicio En fin Con nada Vamos al centro Pokémon Juramos Coemos Le damos a él este en la caja Coemos Le damos la habilidad de Fluffy A ver que hace Ponemos ¿Qué ha pasado? Ah, vale Que de repente Se ha meneado esto A ver, tampoco era un gran Pokémon Pero joder Perder la vida así por la cara No tiene sentido Esto no tiene sentido Lo松é Ya Putnam Pues ahí está el cambio Quitamos sido 18 vidas No me quiero ni imaginar El gimnasio Habilidad Cura los problemas de estado mudando la piel Vale, entonces cada vez que Le hacen un ataque de congelado Muda la piel y se cura Y así Ese está bien Eso está bien Así podemos llegar hasta arriba de la torre 18 vidas No me gusta Las vidas que he perdido De verdad Ha sido en plan Por tocar los cojones Básicamente En plan random Porque ¿Cómo es el juego? Random No sé Es que es muy Que no es algo increíble Pero bueno Al final Los Pokémon que salen Y mira la mierda Que me ha tocado Es que es muy fuerte Es muy... Hay algún Fuego sagrado No es que le haga mucho Pero vale, gracias Y Bilis ¿Qué hacía Bilis, tío? ¿Qué hacía Bilis? ¿Qué hacía Bilis? Hay que tener mala suerte para que te haga una taquioja afilada, no lo mates, le hagas otra taquioja afilada, no lo mates, le hagas el conteo de vida, sabes que no lo vas a matar y le haces un movimiento, exactamente el mismo que encima lo mata, y sabes que no lo vas a matar. Eso es mentira. Y hay que tener también mala suerte para que te haga mismo destino. Esto ya es cachondeo, papi. A ver, no voy a utilizar ese Pokémon, ya está. Qué remedio. Pero, oye, cuando lleguemos a nivel 13, combatimos con gorditas solamente. Es que no podemos hacer otra cosa. A ver, no voy ni a ir a este otro Pokémon directamente. A ver, 17 y quito a este, al que me han matado. Es flipante. Yo estoy flipando, de verdad. Mi primer random bloque. Y tiene que... La mala suerte está de mi lado, tío. La mala suerte está de mi lado, diente marino. La mala suerte está de mi lado, tío, de verdad. Es que la mala suerte está de mi lado, te lo juro. O sea, el primer Pokémon muere simplemente porque no puede huir, ¿vale? Quiere huir y no puede huir. Mala suerte. Segundo Pokémon muere por un ataque que casi lo mata de un... Creo que lo mató de un golpe o... En plan... No sé, chorra no lo siguiente. ¿Tú eso lo sabías? Porque yo tampoco. Tampoco. Y ahora me da un mismo destino que encima. Tampoco. Iba a matarlo. La ajo afilada y va y lo mata. Eso es tener mala suerte no lo siguiente. Esa es mala suerte, tío. Es que lo habéis visto, ¿no? Habéis flipado conmigo. Habéis flipado. Toda, casi toda la vida, mitad de vida a poco más. ¿Vale? Simplemente por una Un ataque y con cinco niveles sobre encima. Eso es mentira. Y encima no es ni eficaz ni nada, ¿eh? Es mentira. No, no, no. ¡Otra vez! ¡Así que, por supuesto! ¡Suscríbete por este canal! ¡Bien! ¡Estoy con cuidado! No ya me hagas entrar como las otras estrellas, en su lugar! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Muchas de nada! ¡Vas oto a phosphorus! No me voy a Kästerle a Milton. Ya creo que la gente se convierte en el Jardín. Si no, lo he hecho, no! No, no. No, 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 no. ¿No eso? Vale. He dicho que no iba a levelear, porque si no, sobre-leveo. Simplemente con los enteradores y ya está. No, 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 no. Pero... Muévete como de los ojos al viento. ¡Mono Amelio, yo! ¡Aquacola! ¡Buenos amigos! ¡Se encuentran a la니까... ¡Buy Kyloence! Dame un pequeño Vamos a ver... ¡No daño esto! ¡No daño esto! ¡Lo dejaste así! ¡No acabaste! ¡No vete! ¡No puedo dejarlo! ¡Esto lo tocamos! ¡Veamos! ¡Este es el primer día! ¡Para la suficiente! ¡Oh, no, no! ¡Que grito! ¡Oh, no! ¡Ahhh! ¡Estoy débil! Creo que es mejor ir al centro Pokémon e ir hacia arriba, ¿no? Porque aquí, mira, directamente se vienen esos dos. Un cabutón, hostia. Antiparalip, mira. Objeto curativo. De estado, obviamente, curativo de estado. Es que cada vez que lo recuerdo, la mala suerte que he tenido, se me cae la cara de vergüenza. Fue bueno. Vamos a apurar. Vamos a apurar. Vamos a apurar. Vamos a apurar. ¡Puedo! ¡No! ¡Puedo! ¡Ahí! ¡Esta es la única! ¡Esta es la única! ¡No! ¡Para hacer que ver esta! ¡Esta es mejor! ¡No te voy a hacer que solo te pierdo! ¡Para el mismo plantel! ¿Estás demasiado muerto? De hecho, voy a hacer esta tarea. ¡Hasta la mira! ¡Dame! ¡Hasta! ¡Te pregunto! Me entreno para saber todo sobre los Pokémon. Para ser un bonzo no me llevaría ni el bronce. Para ser un bonzo no me llevaría ni el bronce. ¿Por qué hay que lograrlo? Por eso no se puede. ¡Espera que no hay nada que ocurrir! ¡Suscríbete! ¡Si! ¡Y tu esposa, no te sufrir! ¡Espérate! ¡Espera que lo haré! ¡No hay nada que hacer! ¡Espérate que lo haré! ¡Suscríbete a los demás! ¡Suscríbete a los demás! ¡Suscríbete a los demás! ¡Vamos, gracias por ver el tiempo! ¡Eh! No, no... ¡Eh! 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 ¡Esto es lo que teníamos! ¡¿Otro antojo?! ¡Ah! ... ¿Y si voy al gimnasio ya? No Ay, menos mal Uff ¿Ves lo que digo? O sea A ver, opino Que ya que estamos cerquísima Cerquisa del level K Que no quiero Pasarme Opino de ver Si se puede atrapar algún Pokémon Que no tenga una medalla Vale, pero A ver si puedo atrapar A otro Pokémon, tío Tengo que hacer eso Tiene que hacer isso Es que es un elemento No hayiste No hayiste No hayiste No hayiste No hayiste No hayaste No hay- Voy a ver si puedo atrapar un Pokémon de ruta, tío, porque es que... Es que no, sino nada podemos hacer. Es que no se puede, no se puede. A ver, por ejemplo, aquí. Aquí hay que hacer el puzzle, tío. Vale, creo que lo voy a dejar, tío, porque... Mañana capturamos el Pokémon de ruta y todo demás, tío. Es que si no, va a ser un rollo. Va, lo dejo por aquí. Venga, va. Bueno, pues dejo el capítulo por aquí. Y nada, a ver si mañana podemos hacernos el gimnasio de Malva. Podemos levear al Pokémon de ruta que podemos hacer. Nos lo podemos atrapar. Que esperemos que podamos atrapar uno. Porque es que si no, nos vamos a pasar del nivel del caño para hacer el primer gimnasio. Totalmente, pues, una cual se la regla se habría perdido, obviamente, ¿no? Entonces, mi película es capturar un Pokémon de ruta en la ruta de abajo, o hacer el puzzle y capturar uno. Y no sé, a ver si con eso se puede hacer algo, porque... Ya os digo, o sea, es que... Y entrenar, pero en la ruta de abajo. O sea, nada de ir a otras rutas. Tengo que capturar el Pokémon de ruta y mañana va a ser levelear en las rutas de abajo. O sea, lo entendéis, ¿no? No voy a ir a levelear ni a Torre de Belenpro, ni a entrenadores, ni nada. Es que para ir allí necesito estar por lo menos a nivel 10. Y aún así, fijaos lo que pasa. Así que nada, dicho, de hecho. Nos vemos en el siguiente episodio, que es mañana. Y nada, si te ha gustado dale like, suscríbete, compártelo con tus amigos. Y nos vemos mañana con más. Un saludo a todos y hasta luego. Chau, chau. Chau, chau.